La ceferita de la esperanza pre... El sorteo Loto. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta segunda oportunidad que les ofrece Loto para ganar muchísimo dinero con nuestros juegos. Son las 13 en punto de la tarde, hoy es viernes 16 de noviembre del 2018. Y los quiero invitar a que adquieran su Cubiloto, el donativo es de 150 lempiras, lo pueden encontrar en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Ahora sí conozcamos los tres números millonarios para la jugada millonaria de Pega 3. Primer número, 25. Segundo número, 10. Tercero y último número seleccionado, suerte, 89. Reitero, los tres números millonarios son el 25, 10 y 89. Les recuerdo que si ustedes acertaron a los tres números ganaron un millón de lempiras. Pero la diversión continúa con nuestro juego de premiados donde multiplicaremos hasta 4 mil veces su dinero. Les deseo muchísima suerte, conozcamos el primer número ganador, su primer dígito. Cero, segundo dígito. Cero, el primer número premiado es el cero. Cero, segundo número ganador, su primer dígito. Uno, segundo dígito. Uno, el segundo número premiado es el once. Los dos números premiados para esta tarde son el cero, cero y once. Y finalizamos este sorteo ganando 60 veces su inversión y haciendo de sus sueños una realidad con la diaria. Quiero que nos comenten en las redes sociales qué número compraron para esta tarde. Conozcamos el primer dígito seleccionado. Y este es el siete. Segundo dígito. Seis. Número ganador para la diaria es el 76 con su símbolo de sueños, palomas. En el cuadro del cuerpo lo pueden encontrar por los bices derechos, carta astrológica, pisis, otros números que se le relacionan son el cero, cero y el ochenta y siete. Conozcamos el número ganador para más uno. Cinco. Reitero el número ganador para la diaria, setenta y seis palomas y para más uno, setenta y seis más cinco. Les deseo muchísimas felicidades a todos ustedes. Amigos, me despido, pero los espero nuevamente en el sorteo de las nueve de la noche. Hasta pronto. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.